Hace del 1 de febrero que estamos acá en la escuela, fue un año muy particular, creo que tampoco vimos el corte de enero, fue un año especial, pero bueno, hace del 1 de enero que estamos asistiendo, que estamos tratando de coordinar, de llevar a cabo las compras necesarias para los protocolos que nos pide el gobierno provincial. Nosotros, como ustedes saben, que tenemos muchos anexos, así que estamos recorriendo todas las instituciones, coordinando con los otros equipos directivos de cómo coordinar horarios de ingresos, de salidas, todo lo que es protocolo en relación a sanitizantes, al uso de todo el alcohol que se va a realizar en los baños, las bandejas, los termómetros. Así que bueno, venimos trabajando bastante, tanto acá con todos los docentes, como todos los equipos directivos o lugares, como biblioteca, en el caso de San Jerónimo en Santa Clara, para coordinar que estén en las mejores condiciones para el regreso que va a ser el lunes 15. Exacto, exacto. Romina, para todo lo que es protocolo, ¿se recibieron subsidios, ayudas desde el gobierno provincial? Sí, nosotros recibimos cuatro subsidios del gobierno provincial que teníamos que aportar todo lo que es ventilación o lo que necesitamos, claro, lo que necesitemos para lo que pedía para el protocolo. También recibimos de Nación varios aportes, uno para cada uno de los anexos, así que gracias a esa colaboración la verdad que estamos equipados con todo, máscaras, barbijos, las bandejas, el alcohol, pudimos comprar todo y estamos esperando a los alumnos de la mejor manera. Claro, ¿y cómo va a ser ese ingreso de los estudiantes en esta modalidad? El ingreso nosotros pudimos armar burbujas en relación a que los docentes no se van a trasladar de un lado al otro en los salones, sí por la cantidad de alumnos y los salones pudimos hacer que ellos tengan continuidad, no tienen que asistir una semana a una semana, sino que van a tener educación diaria todos los días, dependiendo de cada lugar. Por ejemplo, ayer que estuvimos en la localidad de Galvez, que nosotros tenemos dos grados ahí, estuvimos revisando el salón y bueno, alrededor de 12 alumnos por salón ingresan, respetando el metro y medio de distanciamiento, así que bueno, de esa forma pudimos lograr que todos nuestros alumnos puedan concurrir todos los días. Marisa, ¿el tema de los horarios, hay alguna modificación en función de lo que había en la normalidad del 2019? Sí vamos a trabajar el mismo horario, lo que siguen los anexos va a ser reducido porque no tenemos personal, asistentes escolares, entonces las docentes van a ser las encargadas, justo recién estuvimos hablando con una supervisora, que nos permite que la docente pueda hacer toda la limpieza necesaria para dejar para las escuelas para el otro día, que esté todo limpio y que no haya ningún inconveniente. Nosotros acá también vamos a trabajar en el horario lo que veníamos trabajando, de 7 a 9, 6 y media, nosotros 6 y media, a 9, así que en eso está todo normal, pero bueno, lo que estamos tratando es que se garantice que todos los chicos estén seguros, que se haga toda la limpieza correspondiente, estamos trabajando, me parece como todas las escuelas, tratando de acatar las bajadas del ministerio y acomodándonos según ellos nos van indicando. Seguramente. ¿Y cómo se piensa en lo pedagógico, ese regreso de los jóvenes que acuden a este establecimiento después de un año sin haber tenido ese contacto? Mira, la verdad que estamos con muchas expectativas, ayer la mayoría de los docentes hicieron videollamada porque nuestros adolescentes no aguantan, quieren volver, los adultos también quieren volver, así que estuvieron haciendo un trabajo muy lindo en proyectos, nosotros venimos trabajando desde el año pasado, el cual va a tener continuidad, hay cuestiones que se siguen trabajando y bueno, en eso van a tratar de recuperar alguno de los contenidos que no se pudieron abordar el año pasado en forma virtual, para este año poder hacerlo en forma presencial y que ellos puedan aprender esos contenidos que se necesitan para terminar la escolaridad primaria. ¿La matrícula tuvo alguna modificación? No hubo grandes modificaciones, sí, por ejemplo, nos llamó la atención, ya el año pasado hubo varias gente que se acercó para anotarse en la forma virtual, así que este año los docentes volvieron a llamar, tenemos ingresos en Santa Clara, en Galvez, pero bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de este mes que arrancamos cómo nos podemos ir organizando para ver si podemos volver a llamar para que ingresen, pero todo va a estar en función a los espacios que tenemos también.